Música Hay más goles en Interior Futbolero porque vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el torneo regional federal amateur porque se jugó la fecha número 2 y vamos a empezar con la zona norte zona acuyo, zona centro y litoral norte en donde se destaca la gran victoria de Central Norte y también la de Güemes de Santiago del Estero Música Fecha 2 del torneo regional amateur y arrancamos en el norte con el triunfo 3 a 1 de Central Norte ante Mitre en el estadio padre Ernesto Marte Arena Diego Núñez abría la cuenta para Central Norte a los 31 del primer tiempo ampliaba Federico Rodríguez a los 5 del complemento para el conjunto negro y blanco iba a llegar el descuento mediante Gabriel Yapura para Mitre y el 3 a 1 final que cerraba el triunfo de Central Norte iba a ser este gol de Federico Rojas a los 30 del complemento para la alegría de la gente de Central Norte el cuervo que vuela alto y quiere volver zona número 6 empate en 1 entre Esportivo Guzmán y Atlético Amalia a los 2 de Tucumán arrancaba ganando el conjunto visitante el rojo y negro con el gol de Andrés Herrera y luego a los 40 del segundo tiempo cuando se moría el partido Julián Caldez la mandó a guardar 1 a 1 el empate final seguimos en Tucumán y repasamos ahora el triunfo 2 a 1 de Atlético Concepción ante Bella Vista el primer tanto Francisco Gramajo para el conjunto visitante que arrancaba ganando aunque finalmente iba a llegar la remontada del conjunto celeste Leonardo Rizzo unos minutos más tarde empataba transitoriamente el encuentro y también en el primer tiempo con un lindo gol de tiro libre Jonathan Amalia ponía el 2 a 1 final para Atlético Concepción en Tucumán también el otro Concepción no iba a tener la misma suerte porque iba a caer 2 a 0 de local frente a Deportivo Marapá igual de Tucumán José Moreno iba a convertir los 2 goles y los 2 de penal fue victoria del equipo azul seguimos en la misma provincia y ahora vemos el empate entre Deportivo Aguilares y Esportivo Llorens Emanuel Díaz el primer tanto para Aguilares y el segundo va a ser este tremendo golazo de José Carrizo para Llorens a 3 minutos del final del partido lindo gol Tomás Carrizo el arquero de 17 años nada podía hacer si no era golazo no valía San Martín de Mendoza y Atlético Palmira igualaron 0 a 0 el Chacarero fue el que tuvo las chances más claras pasado en primera edición sin embargo no pasó del empate también empataron 0 a 0 por la zona centro alumno de Villa María que recibía a Juventud Unida de Río Cuarto en otro de los encuentros que repasamos en esta segunda fecha del torneo regional Huracán de Goya le ganó por la mínima 1 a 0 a Madariada con este tanto de Facundo Vallejos a los 44 del primer tiempo cuando se moría la primera mitad 2 a 1 le ganó Juventud de la Gula Nainek a 9 de Julio de Clorinda primer tanto del partido lo convertía Guillermo Bassi para Juventud Brian Morilla marcaba el 1 a 1 parcial para 9 de Julio y Cristian Stigarrivia iba a ser el autor del 2 a 1 final de esta manera que le ganaba 2 a 1 a 9 de Julio tremenda victoria de visitantes de Sol de América que quiere volver rápido al Federal A le ganó Libertad de Barrio y de Perón también de Formosa goleada 5 a 1 con este hombre el hombre del partido Ángel Ibarra porque iba a marcar un póker primero a los 29 del primer tiempo después la empujaba a los 5 ahí bien de 9 bien de goleador iba a venir el descuento Alejandro Álvarez zurdazo y agarraba el rebote gran gol para darle la ilusión al conjunto blanco y negro que no iba a alcanzar porque primero a los 32 Ezequiel Filippi jugada individual y a lo Kichan Pavón con la 7 desborda bomba y a cobrar el arquero terminó fusilado en el suelo y ahora seguía la obra maestra del goleador porque primero la empuja casi en el punto del penal a los 36 dos minutos después cuando faltaban 4 iba a ser el cuarto gol y el quinto para el conjunto celeste iba a llegar otra vez aprovechando los errores de la defensa la respuesta del arquero y con la zurda el 5 a 1 final nos vamos a Pampa del infierno allí también se presenta interior futbolero para ver el triunfo 1 a 0 de Esportivo Pampa como local ante Juventud de Puerto Tirol el único tanto del partido Fernando Díaz a los 40 minutos del primer tiempo todo en deportes en Club Deportivo Camioneros y tenemos más goles para compartir del torneo regional a Mateo llegó el turno de Patagonia Pampa Sur y Norte y Litoral Sur gran victoria con goleada incluida del Club Social y Deportivo Achirense y además Benur de Rafaela salió victorioso frente a Libertad de Sunchanos segunda parte del torneo regional a Mateo arrancamos en el sur con el triunfo 3 a 1 de Deportivo Rincón a Tecruz del Sur de Bariloche Héctor Rueda abría la cuenta de penal este ya es el 2 a 0 parcial de Jesús Villegas para Rincón y va a descontar transitoriamente Daniel Mancilla para el equipo de Bariloche a los 24 del complemento y a los 36 cerca del final Diego Guevara iba a marcar de esta manera el 3 a 1 final para el conjunto de Deportivo Rincón zona número 5 y la amistad no fue para nada amigable frente a Unión Deportiva Catriel le ganó por 3 a 0 el primer tanto Henry Sáenz a los 11 minutos del primer tiempo para el conjunto celeste en el complemento a los 4 y a los 44 madrugando y liquidando primero Juan Manuel Vázquez en la jugada en el área linda definición engancha una vez engancha dos y la manda a guardar y luego faltando un minuto para el tiempo regular iba a recibir solo en el área Alexis Esparza y liquidaba el partido nos vamos a la provincia de La Pampa para ver el triunfo 2 a 0 como visitante de Liniers visitando a Racing de Castex el primer tanto Tomás Honorio para el Chivo para el conjunto de Bahía Blanca a los 28 minutos ya del complemento recién a esa altura abría el marcador el equipo negro y blanco y 8 minutos más tarde va a aparecer Juan José Ramírez para liquidar la historia luego del rebote del arquero y define ahí intenta sacarle un defensor no llega 2 a 0 ganón Liniers de Bahía Blanca en Tandil zona número 3 grupo universitario y Ferro de las Flores igualaron 1 a 1 Sergio Sensano para Ferro los 20 del segundo tiempo marca de penal el 1 a 0 la alegría va a ser muy poca porque a los 23 3 minutos después Matías Méndez igualó también de penal y vemos ahora el empate 2 a 2 de Southside ante Malvinas abría la cuenta a los 5 del primer tiempo Gabriel Luna para el conjunto visitante Jonathan Telo empataba la historia a los 2 minutos del complemento en el estadio municipal de Luján se juega este partido rebote del arquero y se le mete por el segundo palo el 1 a 1 parcial nuevamente Telo va a aparecer a los 20 del complemento con otra hermosa definición que lindo gol la clavó al ángulo para poner el 2 a 1 y dar vuelta de esta manera transitoriamente a la historia para el sindicato de televisión y el 2 a 2 final en los pies de Edgar Monzón de penal para Malvinas zona litoral sur y tremenda la goleada de Social a Chirense 6 a 1 frente a Libertad de Concordia el primero iba a marcar Sebastián Díaz el 1 a 0 de penal llegaba a la igualdad de Roberto Luna pedían offside sin embargo el juez de línea deja seguir igualaba el visitante iba a venir el show de goles del local Walter Bravo con complicidad del arquero convierte el 2 a 1 a los 20 del primer tiempo y antes de que termine la primera mitad de cabeza Sebastián Díaz de pique al piso inatajable para el arquero se iba a 3 a 1 el conjunto de Colonia de las Achiras al descanso luego tremendo golazo miralo González estará en las perlitas vamos a ver que puso la producción porque Pedro Iturbe a los 4 marcó ese tremendo golazo para empezar a liquidar el partido iban a venir dos goles de Horacio Cáceres a los 36 y a los 42 centro al punto del penal casi una asistencia y marcaba ante la salida del arquero el 5 a 1 gran habilitación del 10 mejor definición y luego jugada individual de Cáceres que iba a recibir por derecha entra al área define el primer palo floja respuesta del arquero tremenda goleada social achirense y seguimos en la provincia entre ríos pero nos vamos más al norte a ver el triunfo 3 a 1 como visitante de Unión de Concordia entre Cosmos de Federación en el estadio María Sara el primer tanto Martín Muñoz abriendo la cuenta para Unión iba a llegar el empate para Cosmos a los 19 del primer tiempo 6 minutos más tarde la apertura marcador Carlos Pereira marcaba de esta manera el 1 a 1 parcial para el conjunto de Federación sin embargo iba a volver a ponerse en ventaja el elenco visitante el elenco de Concordia con este gol de Luciano Ramírez a los 30 minutos del primer tiempo y en la segunda etapa a los 27 nuevamente Martín Muñoz marcaba de esta manera para cerrar este buen triunfo 3 a 1 de Unión de Concordia y pesos pesados si los hay porque Benur de Rafaela le ganó 1 a 0 a Libertades un chale duelo de Federal a mínimo el único gol del partido lo iba a hacer Ignacio Infante complicidad del Quirrufini vaya uno a saber que quiso hacer el arquero pese a la gran jugada individual del jugador del ABH la pelota entró y consiguió su segunda victoria de Ignacio Infante colección secosabores presenta seco naranja intensa frescura dulzura equilibrada burbujeante frutal disfrutala compartila seguila seco naranja el sabor que viene con todo tenemos más goles para compartir de la segunda división del fútbol argentino hablamos de la B nacional que reanudó este fin de semana victoria de Central Córdoba Santiago Lestero y de Mitre también ganó Limpo de Bahía Blanca frente a Agropecuario y Gimnasia Grima de Jujuy hizo lo propio en la cancha de Ferro fecha 14 de la primera B nacional y arrancamos en Lomas de Zamora con el empate 2 a 2 entre los Andes y Gimnasia de Mendoza el conjunto visitante arrancaba ganando Ausqui el primero Gonzalo Bazán el 2 a 0 a los 33 el primer tiempo sin embargo empezaba la reacción de los Andes Fornari descontaba a los 38 el primer tiempo y a 5 del final Brites Ojeda el 2 a 2 final en Santa Fe atletico Rafael Cayó por 1 a 0 frente a Elmine y sumó su segunda victoria consecutiva de visitante la crema hace 5 que no gana Martín Comachi se iba a marcar el único tanto del partido luego del desborde y el centro de Mariano Minio nos vamos a Mataderos donde Nueva Chicago y defensores de Belgrano igualaron 0 a 0 en el recomienzo de la actividad para ellos en este 2019 el Torito sumó su segundo partido sin victoria se permanece invicto como local el Dragón suma su octavo partido sin caídas gran triunfo de gimnasia de Jujuy 2 a 1 en Caballito frente a Ferro el primer tanto del partido iba a marcar Enzo Díaz en el penal luego de que Fresotti tocó a Tesuri en la media luna del área el juez dijo que fue adentro y convalidó el tiro de los 12 pasos Díaz remataba a los 20 y ponía un a 0 al conjunto verde de luego Diego Martiñones iba a marcar ahí cruzado ante la salida del arquero suavecito el 1 a 1 a los 7 y ahora a los 47 Matías Córdoba marcaba el 2 a 1 con polémica nos vamos a Adrobé donde empataron 1 a 1 el local Brown y Santa Marina de Tandil Ignacio Bollino abría la cuenta para el conjunto local a los 19 ya 20 minutos del primer tiempo y en el complemento a los 16 Maximiliano Osurac marcaba de esta manera para el equipo tandilense el otro 0 a 0 de la fecha fue en el oeste Deportivo Morón y Chacarita igualaron 0 a 0 tercer encuentro del Gallo sin victorias un empate y dos caídas el Funebrero no gana hace 3 partidos como visitante duelo de equipos del sur del conurbano bonaerense 1 a 1 empataron Quilmes y Temperley en el estadio del 0-0 el primer tanto del partido se marcaba Leonardo Di Lorenzo 17 minutos del complemento se ponía en ventaja de esta manera Temperley tras el centro de Mauro Ceruti sin embargo iba a empatar Federico Anselmo 11 minutos más tarde para el cervecero que de esta manera sentenciaba el 1 a 1 final en Santiago del Estero victoria por la mínima de Central Córdoba frente a Platense Diego La Joya Jara a los 20 del segundo tiempo marcó de penal luego de Kerry Barren bajaba a Nahuel Luján cuarto gol para La Joya Central Córdoba se ilusiona con pelear arriba gran triunfo de Arsenal visitando al sur del país a Guillermo Brown en Puerto Madryn el primer tanto Castón Álvarez Suárez de penal 21 minutos del complemento abría el marcador el conjunto bonaerense y el 2 a 0 Ramiro López a los 45 minutos del complemento 2 a 0 final para el Arce excelente victoria Demitre de Santiago del Estero frente a Independiente Río Adavia primera derrota de local para Lepre y segunda consecutiva se ubica quinto con 22 puntos cuarto triunfo al hilo de Laurinerio que marcha tercero con 26 y Simael Blanco el único tanto del partido en Bahía Blanca Olimpo le ganó 1 a 0 agropecuario de Carlos Casares el único tanto del partido era convertido por Orozco Luca Orozco para el conjunto bayense y cerrando la fecha 1 a 1 empataron Sarmiento e Instituto de Córdoba Mateo Klimowitz abría la cuenta para Instituto Leonardo Villalba el 1 a 1 para Sarmiento las posiciones de la primera vez nacional Sarmiento líder justamente con 30 puntos lo sigue segundo a 3 con 27 Arsenal los goleadores el goleador mejor dicho del torneo sigue siendo Vegetti de Instituto con 9 tantos